Pues me avisa, fíjense, voy a, porque a propósito del coronavirus, quiero que la gente vea eso y que vea como la población cubana se ha preparado y que es importante, e incluso van a llevar esto a China para que vayan dando este tratamiento y hay una serie de indicaciones que, porque veo muchísima gente enviando cadenas que no deben tomar esto, déjenle eso a los médicos. Ahora, yo entiendo que Salud Pública, el Ministro de Salud Pública debe decir, miren, si usted tiene una gripe, el procedimiento que hay que seguir es este, este, este. Lo que usted va al médico y se hace los análisis, debe tomar esto, esto y esto y aquello, esto y lo otro es lo que no debe tomar. Bueno, eso es lo que yo les recomiendo a la gente que nos ve. Fíjense, ya el comentario es el siguiente. Tengo, me han hecho una pregunta y la voy a contestar y va a servir para tratar este tema. El Partido de la Liberación Dominicana acaba de recibir una derrota que termina con 14 años de hegemonía en lo municipal de las elecciones que se celebraron en el 2006, en el 2010, 2016. Y ahora en el 2020, yo venía con esa cadena de, incluso en el 2016, un récord de haber ganado 100 y pico de, de, de entre alcaldías y distritos. Y haber ganado el, 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 la mayor parte de las alcaldías a nivel de los municipios principales del país. Y haber conquistado prácticamente todo, como pasó a nivel congresual y en todos los niveles, a nivel presidencial también. Pero, esas elecciones que acaban de pasar a nivel municipal, le indican al PLD que ellos no tienen, más la más mínima posibilidad de ganar unas elecciones, una segunda vuelta, porque todo el mundo se va a unir en contra de ellos. Y no es verdad que el que esté a punto de perder su empleo, que va a tratar de emplearse a fondo para que gane su penco, va a mandar a votar por Leonel, que es la esperanza que él tiene, porque él desea, Leonel desea, que además de que el PLD pierda, hundirlo y llevar al banquillo de los acusados, a Danilo Medini, que salga de ahí, como no va a ser presidente del partido, como él va a estar fuera del poder y se va a convertir en un ciudadano normal, pues a partir de ahí, llevarlo al banquillo de los acusados. Y todo el mundo sabe que Vincho Castillo, es especialista preparando expedientes de corrupción. Puede revertir el partido de la liberación dominicana eso, de la única manera que el PLD pudiera ganar es si lo hace en primera vuelta. 60 días son suficientes para ello rearmar ahora el equipo de ellos que está desmoralizado. Eso lo veo difícil, porque el pronóstico es que esto que comenzó en cadena y que va creciendo de un PRM que viene de tomar las calles, de establecer una alianza, que al final le resultó con el PLD, que a propósito vi ahí a un Luis Toral diciendo que le deben a la fuerza del pueblo gran parte de esa victoria y hay una serie de alcaldías que ellos dicen que ganaron. El partido de la liberación dominicana en estos momentos luce acorralado y luce que camina hacia una derrota. Ahora, ¿es segura, inminente, la derrota de Gonzalo Castillo? No se puede cantar victoria, porque como yo estaba viendo lo estrecho de esos márgenes. Si uno ganó, suponga usted que con un 46 finalmente a un 43 es un margen muy pequeño. Y si usted se pone a ver hasta ahora, ninguna encuesta da que Luis Abinader gana en primera vuelta. Aunque pudiera ser que las mediciones que se hagan a partir de ahora lo den como ganador. Debe tener mucho cuidado porque a pesar de que hay un aire de que quieren sacar al PLD del poder, esas fuerzas pueden reagruparse. Y los aguacates que supuestamente estaban por dejar solo al PLD, se queden ahí en su partido después de ganar su posición. Porque el plan es que esos aguacates, o sea que son morados por fuera y verdes por dentro, o sea son de Danilo y de Gonzalo por fuera, pero por dentro son de Leonel, después que ganen su posición, ellos se estarían yendo a la fuerza del pueblo para dejar al gobierno de Danilo que se hunda y permitir que él salga de ahí, además de irse para su casa intranquilo y que lo metan preso al final.